¡Eso me vive en mi vida! ¡Mestirosa manayeta! ¿Cómo dicen? ¡Uy! ¡Eso me sigue hoy en llamando! ¡Eso me sigue hoy en día! ¡Eso me vive en mi vida! ¡Mestirosa manayeta! ¡Eso me vive en mi corazón! ¡Eso me vive en mi corazón! ¡Eso duplente lo canto! ¡Mestirosa manayeta! ¡Eso me vive en mi vida! ¡Mestirosa manayeta! ¡Eso duplente lo canto! ¡Eso duplente lo canto! ¡Mestirosa manayeta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sofazúa! ¡En los carnavales! ¡Aquí aquí! ¡La promotora de ellos! ¡Sofazúa!